Música Música Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas de cómo pueden decorar cajitas para organizar, para guardar o cajitas para joyeros de una manera bonita, elegante Estas cajitas se usan mucho no solamente para almacenar sino también para decorar en algún lugar Las ponen así para darle altura y poner más cositas arriba Así es de que vamos a comenzar el video Si eres nuevo muchísimas gracias por estar aquí, suscríbete y espero que este video te dé más ideas Regálame un like, quiero ser inspiración para tu creación Vamos a comenzar Los materiales que necesitamos por supuesto Una cajita, esta es de madera pero la puedes usar de cartón también Unas hojas metálicas, estas son en color dorado Cualquier tipo de pegamento, pinturas acrílicas O yo voy a usar esta que también es acrílico pero este es especial para madera Y por último resina o resina epóxica Estas cajitas de madera vienen con estas bisagras También con este broche de abrir y cerrar Entonces eso lo voy a remover Tiene unos tornillitos Lo voy a remover para así poder trabajar más fácil Y que no se me vaya a pintar esta parte porque me gusta este color dorado que tienen las bisagras Lo primero que voy a hacer es pintar la cajita Y lo estoy haciendo con este rodillo de espuma Para que la superficie quede así muy suavecita Y que no se le vean las rayas de las brochas Si tú quieres lo puedes hacer con uno de estas brochitas de espuma también Pero de todas maneras también se te ven Entonces yo te recomiendo mejor estas otras Porque va a quedar el acabado como más parejito Aquí en las partes laterales no lo voy a pintar Ahorita les voy a decir por qué Pero esta que si es la caja de la parte inferior Esta si la voy a pintar por los lados Esta pintura seca muy rápido Así que le voy a dar como unos 15 a 20 minutos Para darle la segunda y después la tercera capa Si ustedes quieren pueden usar un secador de pelo Para que se seque un poquito más rápido Ahora les quiero enseñar las hojas estas metálicas Estas vienen así como con una separación Mira cada una vienen separaditas Pero hay unas que las venden ya así partidas O como en pedacitos más pequeños Y entonces lo que haces es con la pintura fresca Vas a poner el papel Lo vas a frotar así un poquito O si tú quieres puedes hacerlo también con cualquier tipo de pegamento Pero yo estoy aprovechando pues la pintura Y no importa que te quede así como arrugadito Porque te va a dar un efecto muy bonito también Mira Yo aquí partí un pedazo Y mira como quedó Yo quería así un acabado como dañadito Como viejito Entonces déjalo secar bien Le vas quitando con una brochita seca Para este siguiente paso lo que puedes hacer es Ponerle o un barniz O si no le pones el matte patch con una brochita Pero yo quiero ponerle la resina epóxica Para eso voy a usar este masking tape Para proteger la cajita toda alrededor Y si lo vas a hacer así Entonces traten de que quede bien pegada Para que el epóxi no se vaya a regar Tienen que poner la mitad del endurecedor Y la mitad de la resina Y la van a revolver muy bien con un palito No importa que le salgan burbujas Revuélvelas bien Porque si no entonces no va a endurecer Y no trabaja Y ahora entonces se lo voy a poner todo A la parte de arriba de la superficie Y lo voy dejando que se vaya regando O te puedes ayudar con algún palito o algo Y lo va regando por toda la parte de arriba Una vez que esté cubierto Entonces con un secador O con un soplete Le van a sacar todas las burbujas Con mucho cuidado Que no te queden burbujas Para que se te vea así bien lisito Brillante parejo Y por último quiero echarle un poquitico De esta brillantina de color dorado Ahora me voy a esperar 24 horas Para poder terminar Y ya lo único que queda Es volverla a armar Y mira que bello queda A mi me encanta la terminación Esta de la resina Del epoxi Da un brillo muy bonito Muy elegante Y aparte de eso Protege cualquier superficie Muy elegante Gracias por ver el video Todo loco Vale Dale No 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 Para esta otra idea voy a usar esta caja, esta caja también tiene bisagra y eso, pero esta no tiene el broche de acá adelante, entonces este no lo voy a desbaratar, lo voy a pintar así por fuera, le voy a pintar la tapa primero, ahora van a tomar la hoja metálica y la van a empezar a romper en pedazos pequeños, no lo hagan con la tijera porque queremos que queden así los pedacitos como disparejos, ahora entonces vamos a decorar la parte de arriba de la tapa, para esto voy a usar el mat patch y un pincel y lo que vas a hacer es untarle una leve capa de mat patch y vas a ponerle la hojita entonces dorada encima, esperas un ratico, la vas a retirar y de pronto te traigas un poquitico de la hoja metálica pero no importa, queda bonito y ya lo rellenas todo así alrededor dependiendo de la cantidad que tú quieras, pero que se vea la base blanca o el color que tú quieres pintar, para hacer esto venden un pegamento especial también pero yo quise tratarlo con este mat patch y la verdad que me parece que también funciona con mat patch y ya así le van haciendo todo en la tapita, si ustedes quieren hacerle alrededor también pero yo solamente voy a llenar en la parte de arriba, ahora entonces vamos con el siguiente paso de ponerle masking tape todo alrededor y vas a medir en partes iguales, el endurecedor 50% y 50% de la resina, mira este como quedó de bello, si quieren lo dejan así, mira que lindo quedó, ahora como yo no le quité estas partes de acá entonces lo voy a pintar primero con un pincel por acá para que no se vaya a pintar esto porque lo quiero así de dorado, estas no las quité porque ellas van como a presión, entonces le voy a poner esto como el brochecito de abrir y cerrar, este era de unos areticos que estaban incompletos, entonces le quité la parte de atrás y esta parte la medí a la mitad y lo voy a pegar en la parte de arriba solamente pero que cuando cierre también cubra la parte de abajo, este es ya el resultado final, mira que bello Música Para esta otra idea usaré esta caja que estoy reciclando, pintura en aerosol, pegamento, hojuelas metálicas, estas son plateadas, un brochecito así brillante bonito, entonces le voy a quitar esta parte de aquí de la tapa, con una cuchilla, pero le voy a dejar un pedacito así, este pedacito acá de enfrente, ahora voy a pintar la caja con la pintura rostolium y voy a pasarle varias veces porque quiero que se tape los anuncios que tiene de color plateado, Ahora pondré el matte patch todo en la parte de la tapa, voy a tomar las hojuelas metálicas y voy a empezar a regarlas, este es parecido al otro que hicimos, lo único que este pues estamos tirando las hojuelas así aquí encima, dele más o menos como unos 5 minutos y ya después lo vamos a empezar a pegar, aplastar con un palito o con un cuchillo, con algo de plástico que tengan, ahora entonces le voy a poner este brochecito en la parte de acá enfrente, por eso era que le había dejado este pedacito ahí, para poder que esto tuviera de donde tenerse, mira que lindo queda, ahora lo voy a dejar secar 2 horas y le voy a poner el matte patch por la parte de arriba, para esta otra idea usaré esta loncherita de la tienda del Dollar Tree, esta la estoy reusando, es de navidad, es como una maletica, mira que linda, entonces lo primero que voy a hacer es remover esta parte de acá, esto es como de plástico entonces es fácil de quitarlo, ahora voy a pintar con la misma pintura que pinté anteriormente, y mira como quedó esta de bella también, entonces le voy a poner esto que también lo había pintado de dorado, ahora le voy a poner más matte patch arriba del dorado, para ponerle las hojuelas plateadas, igual que hicimos con el anterior, entonces así lo dejan secar, y ya las aplastan bien, no quiero ponerle muchas para que no tape el dorado, y mira el resultado de este tan bello también, bueno amigos espero que esto te haya dado un poquito más de ideas, así que no se te olvide regalarme un like, y nos veremos en el siguiente video, chao!